El rey de la ciudad de Guadalajara ¿Tú, Martín? Ya me tengo un rasito, vaya, ya. ¡Ay, ya dices cómo está la rueda! ¡Ya funciona! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Uy, callo! ¡Se le ha llegado un poquito! ¡17! ¡Se le ha llegado un poquito! ¡Juvenal! No es que lo dejaron en su palo. ¡No los acabó! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Tú tienes la palilla! ¡Ay, cagado! ¡A ver! ¡Ándale, bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta ese clima. Yo me encantan ese clima. ¿Por qué ya se enzaló a otro? Me cerraron a los atrás. Me cerraron a los atrás. No, 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 no. Me cerraron a los atrás. ¿Por qué? Juan, no, no. Legué. Me puse los tambornotes así. Ya quería que se acabara el bautismo. ¿Qué tienes que arreglarlo? ¡Que vete, no! ¡Que vigílen! Leave él a los 20. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira hijo, llegamos ahora a la madrugada y a todos les he dado la sorpresa, no más me faltas tú y Lupe. Mira, hasta la película está filmando Vigen, a todos les he dado la sorpresa, el único que supo y fue por nosotros hasta hoy en la madrugada fue Ramón. Ya hay todos los demás, de secreto, hemos ido a todas las casas de todos y vas a ver la película, un relajo grande. Así de que, si vas a venir, verdad mi hijo? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¿A dónde iba a ir? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿De qué no sales tú hoy nomás? ¡Tan temprano está platicando! ¡No, no! ¡No faltaba! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no, no supe dónde bajar los callejones y no suficionó al arroyo. Ya di la vuelta. Sí. 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 Mira, yo aquí muy acostado, mi hijo, a la que paso, y tú ya no sé, temblando. Me dice que siempre nos sigan las botas. Sí. ¿No lo habrá enojado? ¿Qué le digo? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 A ver, anda, ¿no quieres salir por eso? Mata, sí. No, 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 mira, rico, te dije. ¿Estas cuánto valen? Estas valen 500. Yo sabés qué, yo entendí que tú, mijito, se echaste las ventas pero estas anotan las ventas. Estas valen 500. No, pues estaba bien, hijita. ¿Dónde está el otro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí, me asigieron? ¿No? ¿Están bien? ¿Está bien? ¡No! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah!